Muy buenas a todos, ¿cómo estás? Espero que estén de lo mejor. Yo digo que en el siguiente gameplay de Uncharted 3, este juego es así como un tipo, hasta los viuría en tercera persona, me mataron. El juego va muy bien la verdad, sin lag, o sea que en algunas otras partes se me queda trabado el mono o así, pero ya a todos les pasa. De hecho mi conexión es una de las mejores, tiene creo 5 rayas, salen por ahí, pero... Vean, no han matado a nadie, completamente a nadie, ya que está, así, vean, es que en sí, en sí, en sí, en sí, el juego sí está, está difícil. No voy a subir el gameplay completo porque dura 10 minutos y ya saben que mis videos no se pueden subir a ese nivel de... De, ¿cómo les digo? Bueno, pues hace tiempo. Me ha tocado hacer los villanos, es que hay héroes y villanos, y desde que ahorita soy villano. Hay unas partes del juego en donde, o sea, el multijugador sí está bien de hecho, está muy bien, pero hay unas partes del juego en donde tú dices, no mames, no, güey. O sea, no veo a nadie, o hay una que otra explosión por ahí, pero pues así en la parte, todo está aburrido. ¿Por qué? Sí. Está chido, sí rifa, sí rifa. Y se preguntaron ahí, pero miren, ya terminó la partida You lost, o sea, porque no maté a nadie Ya terminó la partida Se preguntaron, ¿en qué estás jugando? ¿De qué pedo? Este, estoy jugando en Play 3, mi hermano me lo prestó Con la condición de que yo le prestara el Xbox Miren, es que no maté a nadie Nos salen los comerciales ahí Muy, muy, muy brilloso, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí el video de hoy Solo les quería enseñar el juego Que voy a empezar a subir gameplays del juego Con mis primos, ya que ellos también lo tienen Y de hecho lo están dando gratis El multijugador en Playstation Store Para que si alguien tiene Play y me está viendo Pues no duden en descargárselo La verdad, está muy bueno Y bueno, hasta aquí el gameplay de hoy Sé que no fue el mejor Sé que... Y nada más está de muestra Pero pues, bueno Gracias por ver el video de hoy Y hasta luego